Hola, mi nombre es Claudia Vargas, soy asesora de la Dirección General de la Dirección de Impuestos de Aduanas Nacionales, DIAN Colombia, que es la administración tributaria en Colombia. Hoy quiero hablarles un poco de mi experiencia como participante del entrenamiento sobre tratados tributarios y sector extractivo y realmente fue una experiencia maravillosa, muy importante y me da muchas herramientas para lo que hago. Dentro del grupo de tributación internacional estamos a cargo de la negociación de nuestros convenios de doble imposición, estamos a cargo igualmente de la solución de controversias bajo el procedimiento de acuerdo mutuo o MAP y adicionalmente vamos también a tener a cargo nuestro la firma de APAS. Entonces me dio muchas herramientas y elementos, primero para recordar y afianzar conocimientos sobre tributación internacional y tratados, segundo para tener esa visión específica para el sector extractivo, ver cómo cada uno de los artículos, cada una de las normas distributivas se aplica o tiene elementos especiales para la industria extractiva y cómo debemos negociar o cómo debemos interpretar y qué perspectivas hay a futuro en esta industria. Realmente va a ser algo muy importante, una herramienta que utilizaré en todas las áreas en las que estoy trabajando actualmente.